hola a todas las mentes agudas de este canal como lo prometido es deuda aquí les tengo hoy este vídeo donde les enseño 15 formas que se pueden hacer con el cubo soma sin más que decir vamos a empezar y voy a empezar con el mejor amigo del hombre por cierto si notan una diferencia en las piezas en el color de las piezas de mi cuba es que tuve que lijarlo porque estaban extremadamente pulidas y hay figuras que no se podían hacer así que por esa misma razón le he pasado una lija pero bueno está bien las figuras siguen manteniendo sus dimensiones y sus formas así que lo único que hice fue quitarle un poco del barniz que tenía por arriba bueno empezamos entonces con el perro como les había dicho Gracias por ver el video 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 Voy a intentarlo otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta es la trompa del elefante y la cabeza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video